Amigas y amigos, la primera fase del proceso penal ha terminado. Esta fase, por no decir la primera, ha terminado. Los encartados ya están purgando prisión preventiva. Se les impuso la medida más gravosa de las medidas de coerción, que es la prisión preventiva. Ya ese tema sale del escenario. Creo que quizás le quedan dos días en la opinión pública hasta tanto se materialice la revisión de la medida, que es en agosto. Ya el tema de la operación Coral sale del escenario de los medios de comunicación. El tema de la operación Antipulpo también salió del escenario político, del escenario mediático, de las redes sociales y los medios de comunicación. Bueno, ahora tenemos que hablar de precios y del alto costo de la vida, que es preocupante, que es grave y que deja mucho que pensar, amigas y amigos. De eso es que tenemos que hablar en estos momentos. De los precios de consumo masivo, de la canasta básica familiar. Yo creo que ese es el tema que más debe llamarnos a preocupación en estos momentos. Ya la lucha contra la corrupción continuará, como en las películas, continuará. Y naturalmente se pondrán en movimiento otros casos de corrupción y otros exfuncionarios también serán procesados y posteriormente serán condenados. No hay que tener una bola de cristal y tener un don para saber lo que se avecina. Pero a mí, y sé que a ustedes, lo que nos preocupa ahora en estos momentos es el alto costo de la vida. El alto costo de la vida. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, atribuyó el alto costo de los productos a causas externas, a situaciones. Y yo les pregunto a ustedes, ¿los productos han subido? Porque no solamente estamos hablando de productos de la canasta básica familiar, estamos hablando de todo. Los materiales de construcción han subido. También todo ha subido. Y lo que más llama la atención y más preocupa es, si todo ha subido en las actuales circunstancias, ¿qué será cuando se implemente la reforma fiscal que está al doblar de la esquina, que viene y que es impostergable? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el país? ¿Estamos preparados para asumir una reforma fiscal? ¿Más impuestos? ¿Estamos preparados para ello? ¿Para asumir nuevos gravámenes? ¿Nuevos arbitrios? ¿Más presión financiera? ¿Estamos preparados? ¿República Dominicana aguanta una reforma fiscal? ¿Qué va a pasar en las actuales circunstancias? ¿Estamos en medio de una pandemia? Bueno, diríamos, esperemos que pase la pandemia. ¿Vamos a hacer la reforma el año que viene? ¿Pero haremos una reforma después de la pandemia? ¿Estamos preparados? ¿Y yo les pregunto a ustedes? ¿Aguantamos una reforma fiscal? Yo tengo miedo que pase en este país lo que pasó en Colombia con la reforma. Yo tengo miedo que pase en este país lo que pasó en el 84. Las pobladas. ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes están de acuerdo con la reforma fiscal? Muchos dicen, bueno, hay que hacerla. El país está quebrado. El país fue sacudido por la corrupción de los gobiernos anteriores y eso justifica una reforma fiscal. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿estamos de acuerdo? ¿Se debe hacer una reforma fiscal? ¿Estamos preparados para recibir más impuestos? Es una gran interrogante, es una gran pregunta. Es un gran tema. Es un gran tema que nosotros tenemos que analizar y compartir con ustedes. Por ejemplo, acá en San Francisco, los comerciantes en la voz de Juan María García atribuyen la escasez y el alza de los alimentos en el país. Es decir, él le atribuye la escasez, a la escasez mundial, el alza de los alimentos. ¿Son sectores externos los culpables o es problema del gobierno que todo esté por las nubes? Veamos. El consumo ha sido de la población. Está pasando una problemática a nivel mundial que ha venido afectando realmente una gran escasez de muchos productos que lamentablemente tenemos que importar. Yo entiendo que, por ejemplo, en el caso del maíz, que tenemos que importarlo desde la producción dominicana, el maíz ha habido grandes dificultades. Por ejemplo, en Brasil, hay una sequía muy fuerte y la producción ha mermado y ha bajado significativamente. Eso ha hecho que el maíz ha incrementado mucho de precio. La soya, por igual. Por eso hemos observado que los aceites en los últimos seis meses se han subido prácticamente de un 40% a un 50% en los precios de todos los tamaños. Y ciertamente muchos productos importados han estado incrementando el precio. Entiendo que se debe tomar alguna medida, el estado debe tomar alguna medida con los industriales. Revisar realmente también los costos de producción, porque muchas veces los industriales se acogen a que los productos internacionales han estado subiendo bastante, pero también aumentan el costo de producción que va en detrimento de la población. El próximo miércoles, vía la Federación Dominicana de Comerciantes, tenemos una reunión con el director de ProConsumidor para, de esa manera, determinar algunos precios de costo para que la población realmente no salga tan afectada con estos aumentos. Porque lamentablemente, y sería mal decirlo, esos productos van a continuar subiendo porque internacionalmente han estado subiendo muy fuertemente. Debemos tratar de buscar en alguna vertiente, alguna alternativa para tratar de mermar un poquito lo que es el consumo a nivel nacional y de esa manera tener que importar menos. Bueno, esta la queja es de este empresario, don María García. Él dice que van a reunirse con ProConsumidor y él atribuye los altos costos, las salsas, a la escasez mundial. ¿Ustedes están de acuerdo con él? ¿Las salsas se han materializado por la escasez mundial? O yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes han sentido las salsas? ¿Qué productos ustedes han comprado caros en estos últimos días? ¿Qué ustedes han sentido en el supermercado? ¿Qué ustedes han sentido en el mercado? ¿Qué ustedes han comprado que han sentido que ha aumentado? O más bien, ¿qué ustedes compraban antes? ¿A qué precio y a qué precio lo están comprando ahora? Porque se dice que hay una gran especulación también. Por eso él habla de reunirse con ProConsumidor. ¿Cuáles productos ustedes entienden que han subido de precio en estos últimos días? Ahí está la pregunta. Mientras tanto, la gente se sigue quejando. Hay grandes quejas. Y por ejemplo, en el Distrito Nacional, cientos de motoconchistas, cientos de motoconchistas en caravana salieron a quejarse por el alto costo de la vida, por el alto costo de los productos de la canasta básica familiar. Esto ocurrió este martes en el Distrito Nacional. Veamos. Veamos. ¡Adiós! 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 Bueno, ahí está la queja, eh, cientos de motoconchistas comenzaron a quejarse, es una gran queja, eh, grandes problemas, los sectores comienzan a pandillarse y a decir lo que sienten, eso es peligroso. Y eso que la reforma aún no ha llegado. Tenemos un texto de WhatsApp, el número 6225. Vamos a dar lectura a ese texto que nos envía.